En el municipio de San Dionisio se llevó a cabo la inauguración de una nueva estación de bomberos unificados, la cual lleva el nombre Saturnino Jarkín Urbina. Bueno, damos gracias a Dios primeramente por tener este logro, que gracias a la gestión del comandante Daniel Acopeda Rosario, hoy estamos en proceso de inaugurar esta nueva estación de bomberos en el municipio de San Dionisio, que viene a resolver, a solventar la problemática ante situaciones de riego que los municipios del país, y sobre todo un país como Nicaragua, que está expuesto a tantos eventos naturales, de amenazas ambientales, amenazas sociales, que hoy también con el apoyo y el respaldo de ellos vamos a resolver en gran medida la problemática del municipio de San Dionisio. Recordemos que en San Dionisio en un momento, en el 2012, tuvimos el incendio de la alcaldía municipal, y bueno, en ese momento no teníamos una estación de bomberos. También San Dionisio es un municipio agrícola, y estamos expuestos a quemas agrícolas, agropecuarias, a quemas también de incendios domiciliarios. Y es mero para que bomberos y bomberas estén seguras, seguros, tranquilos, tranquilas, para darle una respuesta oportuna a ustedes, familias de San Dionisio. Siempre en el margen de la equidad de género, ahí están las compañeras, y por eso es que aquí hay dos covachas, una covacha para varones y una covacha para mujeres. Equidad de género, retomando y manteniendo ese primer lugar en Nicaragua y en Latinoamérica, y en el séptimo lugar en el mundo, en el mundo, en el mundo. Equidad de género, igualdad, igualdad. Derecho a la mujer, derecho al varón, derecho al varón, derecho a la mujer, derecho a la mujer, por igualdad, por igualdad. Once hombres y mujeres fueron capacitados para estar al frente de esta estación y contribuir con la seguridad del municipio ante cualquier eventualidad. Pues yo me siento muy feliz por ayudar a mi pueblo, me siento demasiado orgullosa porque sé que voy a apoyar cualquier accidente, incidente que se dé en mi pueblo, y cualquiera de mi familia, o sea compañero, cualquiera, estamos para servirles, apoyarlos y ayudarlos cuando más los necesiten ellos. Mi logro más es que yo voy a tener un empleo para sustentar a mi familia, y gracias a este gobierno le doy porque, gracias a él, me ha dado la oportunidad de tener nuevos conocimientos y poderlos desempeñar con la población, y ya que en otros años no teníamos estos beneficios, y ahora contamos con una estación de bomberos aquí. Mi motivación, una de mis motivaciones podría ser que siempre me ha gustado apoyar o ayudar a la familia, porque yo siempre desde pequeño me han enseñado cultura, cómo apoyar a la familia, como el lema que nosotros tenemos, disciplina, honor y abnegación, como bomberos unidos que somos. Esta es la última, son 14 municipios los que hemos venido llevando a cabo en todo el departamento, gracias a nuestro buen Dios Todopoderoso, hemos concluido con San Dionisio las 14 estaciones de bomberos, de tal manera que venimos de hace 3 años llevando a cabo toda esta ejecución de proyectos, concluyendo en San Dionisio el día de hoy, y en San Dionisio de hace 3 meses hemos venido preparando para inaugurar el día de hoy, 2 de agosto. En esta actividad hizo presencia el alcalde de San Dionisio, así como el delegado de gobernación de Matagalpa, y de igual manera los pobladores, quienes se mostraron contentos ante este logro.